Me llamaron del ejército, me tengo que ir al sur. ¿Qué? ¿Qué es eso del sur? ¿De qué estás hablando? ¿Facundo? Eso, que el lunes a la mañana tengo que estar en el regimiento. Trata sobre la vida de seis combatientes, seis personas que se encuentran en las Malvinas, se hacen amigos, seis chicos que de vivir de sus vidas rutinarias, de tener sus propios problemas familiares, de su cotidianeidad, de golpe terminan en medio de una batalla, en medio de una guerra que no logran comprender. Y lo que nos interesaba contar a partir de esta miniserie justamente es eso, ¿no? ¿Qué pasa con uno a través de la guerra? ¿Qué pasa con la amistad? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con el temor? ¿Qué pasa cuando alguien es tan chico y de golpe tiene que enfrentarse a un suceso de semejante calibre? Tratamos de contar absolutamente todo. De hecho, nos juntamos con muchísimos veteranos de Malvinas y a partir de sus propios testimonios nosotros íbamos escribiendo, ¿no? Había muchas historias que nos inspiraban. Capaz que siete anécdotas de diferentes veteranos hacen la vida de uno de nuestros personajes. Porque encontramos un común denominador en todos ellos, ¿no? Que si bien no todos pelearon, no todos estuvieron en el mismo lugar de las islas, hay algo de lo que les sucede respecto a las islas y lo que les sucede respecto a haber estado en una batalla que es muy parecido. Lo que prima en la serie es como la emoción, los vínculos y la vivencia de estos seis personajes y eso está todo el tiempo convocado como primer plano. Después en el segundo plano habita el contexto político, ideológico y el verosímil viene como a enmarcar eso. Es un privilegio el poder reflexionar de una manera activa como es una producción audiovisual. Digo, yo no tengo 30 años y mi generación es post-Malvinas y en ese sentido a veces uno escucha muchísimos relatos y si bien uno está en contacto con lo que pasó con la gente, la posibilidad de hacer un trabajo artístico en relación a eso permite un diálogo muy enriquecedor. El pie de trinchera, las bombas, esperando el ataque, muchas cosas que se esperaban y que pasaron justamente en la serie. Muy en realidad, muy emocionante y espero que tenga un éxito como nosotros la vimos acá en la Gran Première. Queda uno muy marcado ya de tantas vivencias que uno tiene y no de las buenas, te queda muy marcado, te queda muy marcado, pero es el día de hoy que recuerdo a compañeros que llegaron heridos, los estoy recordando hasta en este mismo momento, verlos en las condiciones que habían llegado, así tanto como sin pierna, lamento decirlo, pero es así. Bueno, la afición muy buena, pero excelente. No sé si estará para un Oscar, pero te digo que llega, llega al corazón, va a llegar a todo el pueblo argentino seguramente. Sí, necesito ver a los demás. Está equivocado.